¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, buenas noches desde aquí. Yo en Venecia, segundo día ya en esta ciudad maravillosa. Son en este momento las 8.30 de la noche, 20.30. Estoy desde ayer a la tarde en Venecia. Llegué después de, bueno, lo último que les conté a ustedes era que estaba en el aeropuerto de Washington esperando para poder viajar hacia París. Viajé esa noche después de charlar con ustedes y llegué a París al día siguiente. En París estuve dos días. Luego viajé hasta la ciudad de Darmstadt, que está al sur de Alemania. Y de ahí, bueno, en Darmstadt estuve un día y de ahí estuve viajando ya ayer hacia Venecia, bueno, donde llegué aquí más o menos a las 3 de la tarde y llegué a Mestre, que Mestre es la parte de Venecia que es continental, digamos, que está dentro del continente. Luego de ahí hay que tomar un tren para pasar a la Venecia Vieja, la ciudad histórica que está en la isla, que, bueno, está al frente exactamente de Mestre. Venecia, como siempre, mágica, incluso en la hora de la noche, porque 5 y media de la tarde está completamente de noche ya en esta época. Y me sorprendió porque realmente es así, a las 5 de la tarde se empieza a oscurecer y en muy poquito rato es absolutamente de noche. Así que llegué con la noche, llegué ya oscuro, bueno, una Venecia totalmente mágica, absolutamente poética, con una manera sensible de exponerse y de abrirse a uno que realmente da mucho gusto. Llegué, me perdí, en varias ocasiones de este viaje he estado perdido con los lugares donde encontrar los hoteles. Bueno, antes, en mis otros viajes, hace mucho que no viajaba así, de este modo, y las últimas veces que viajé todavía se usaban los mapas en papel. Ahora, bueno, con la tecnología de, por ejemplo, Google Maps, ya casi no hay mapas en papel o son difíciles de conseguir. Pero bueno, uno se queda también por momentos sin Internet, tenemos todo un tema con eso, aún sin resolver en general, que, bueno, nos pasa a la mayoría de los turistas que de una u otra manera quedamos sin algunos datos por momentos y entonces, bueno, no podemos acceder a distintas áreas de búsqueda en Internet y eso, bueno, nos deja como un poco varados y por lo general siempre sucede en el peor momento y uno se termina perdiendo. Llegar a Venecia es toda una aventura en ese sentido porque cuando uno baja del Vaporetto, que es el barquito, los barquitos que nos traen, en este caso a mí, desde la terminal de trenes, desde la estación de trenes, hasta la parte del centro de Venecia, este es un hotel que está muy cerca de la Plaza San Marco, que es, bueno, el centro histórico por excelencia aquí en Venecia. Estoy muy cerquita porque Venecia es una ciudad que hay que caminar, no hay posibilidades casi de andar en ningún tipo de vehículo y, bueno, hay que armar bien un viaje para en torno, por ejemplo, a dónde alojarnos para después poder movernos con tranquilidad. Por eso es que busqué un hotel que estuviera muy cerca de la Plaza de San Marco para poder desde ahí moverme con tranquilidad a distintas áreas históricas que están como por acá cerca, digamos. Cuando llegué a Venecia, entonces, lo primero que sucedió fue que me perdí. El hotel en el que estoy está dentro de la parte de la Venecia ya más cruzada por todo tipo de callecitas, pasajes, canales pequeños y demás, una especie de enorme hormiguero con miles de vías que van para todos lados y vienen de todos lados y que, bueno, si bien uno después se acostumbra porque ya hoy no me fue difícil manejarme, pero en el primer momento es complicadísimo porque además los nombres de las calles se cortan y vuelven a empezar luego porque en el medio se interpone, por ejemplo, en este caso un enorme edificio histórico o se corta porque hay otro canal o porque entra otra calle por un momento, digamos, por un par de metros, bueno, distintos tipos de cosas que hacen muy difícil para uno que tiene la estructura ortogonal de las calles encontrar algunos lugares. Debo haber andado una hora buscando el hotel y fue realmente muy hermoso caminar así perdido. Es impresionante lo que sucede, al menos a mí, en este sentido porque desde que llegué a New York, que fue el primer lugar dentro de este viaje, en el itinerario de este viaje, lo que me costó un poco fue sacarme el miedo de caminar con mi mochila, por la calle, con el dinero que traigo, con mis tarjetas de crédito, etc. Aquí una tarjeta nunca, es muy raro que, muy muy raro, que cuando uno paga con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito te pidan una documentación, por lo tanto si se pierde una tarjeta cualquiera la podría usar. Si bien justamente no lo piden porque nadie cuando encuentra una tarjeta la usa, pero está eso, y son todos los miedos que yo traía en torno a, bueno, voy a andar con todas mis tarjetas encima, voy a andar con el dinero en efectivo, voy a andar con mi bolso, porque tengo una sola mochila, más un bolsito pequeño de mano, que es todo mi equipaje, y siempre esa noción y ese temor a que, bueno, a uno le pase algo porque lo puedan asaltar, porque puedan robarle, etc. Es difícil sacarse ese miedo porque uno lo tiene presente todo el tiempo, porque es algo cultural en nosotros y es algo que obviamente nos va definiendo también en la identidad y es muy difícil correr ese borde de definición, pero, bueno, cuando uno lo puede correr se da cuenta que realmente estas ciudades son ciudades muy tranquilas al respecto, si bien seguramente existen robos, existen asaltos, es realmente muy en un porcentaje mínimo y uno realmente puede estar por cualquier lugar a cualquier hora dentro de las áreas más turísticas con todo lo que quiera encima que realmente no hay ningún problema. Es muy difícil entender eso, insisto, como culturalmente a nivel de información celular, si se quiere, pero cuando uno lo puede entender es realmente muy diferente la experiencia de recorrer las ciudades porque, por ejemplo, uno puede recorrer las ciudades de noche, algo que a mí me encanta, me gusta muchísimo en las ciudades de noche, prefiero recorrer las ciudades en horarios nocturnos que en horarios de día, básicamente porque las ciudades de día me parecen que son demasiado reales, tienen una especie de, de, ¿cómo decirlo?, de cercanía con la imagen de la realidad que les hace perder magia, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué a New York, me bajé en una estación de metro, yo viajé hasta el aeropuerto de Newark, que está en la zona de New Jersey, y de ahí tomé un tren hasta la estación, hasta Penn Station, que está en el centro de Manhattan Medio, digamos. Cuando bajo en la estación y, bueno, voy directo ya a salir a la ciudad, lo primero que veo cuando salgo es el Empire State, el Empire State Building, que es el edificio de Empire State, icónico, ¿no?, de New York, que está a unas tres cuadras de donde uno aparece a la calle desde esa estación. Entonces, la primera imagen es esa imagen icónica de ese edificio que uno, bueno, tiene tan presente en muchas cosas asociado específicamente a New York. Fue muy hermoso encontrarme eso y a la vez era de día y le faltaba magia. Fue como, bueno, me encantó, qué hermoso, me fui de hecho a caminar por ahí, lo recorrí, recorrí toda la manzana, miré, ¿no?, los detalles, algunas cosas que recordaba y otras cosas que no, cosas que quería como reforzar en ver de nuevo, digamos, ¿no?, en la arquitectura, en el edificio en sí, en la piel, en todo lo que hace, bueno, a los detalles de construcción, etcétera. Y realmente me fue, me fue un poco decepcionante a la luz del día, ¿no? Esa noche volví a caminar por esa zona y con la luz de la noche es realmente mágico y hermoso, absolutamente ideal, ¿no?, en lo que uno tiene mentalmente, o en lo que yo al menos tengo mentalmente respecto a esa imagen de las ciudades. Yo creo que en muchos casos, ¿no?, tenemos, voy a usar esa posibilidad de un nosotros, tenemos esta idea de que las ciudades son, por lo general, imágenes muy limpias de lo que muestran como iconografía, ¿no? Entonces, una postal de New York puede ser la del Empire State, puede ser la de la zona cero, la zona donde estaban las Torres Gemelas, puede ser la de la Estatua de la Libertad, puede ser alguna imagen, por ejemplo, icónica de el Guggenheim de Frank Lloyd Wright, ¿no?, pueden ser algunas imágenes que tienen que ver con eso, la vista tan característica del skyline desde la parte, digamos, del parque en Brooklyn o en Queens, bueno, distintos lugares, ¿no?, que son como muy característicos a lo que tenemos como generalmente asumido es Nueva York, es esta ciudad maravillosa, este New York que tiene una, bueno, absoluta, como, como, es nuestro en esa imagen, ¿no?, las imágenes de New York son nuestras, que no es lo mismo que la ciudad de New York, ¿no?, la imagen y la ciudad son dos cosas distintas, aunque la imagen tenga que ver directamente con la ciudad, las imágenes que tenemos siempre son imágenes retocadas, están limpias, están, bueno, editadas para que se vean hoy por hoy en alta definición, y eso hace que tengamos unas imágenes muy planas, muy precisas, muy brillantes, que a la vez son muy prolijas, muy parejas, y eso en la realidad no es del mismo modo, ¿no?, es muy distinto. Entonces, una imagen del Empire State con una, con estos retoques y demás, ¿no?, que son las imágenes que podemos ver cotidianamente en las películas o en cualquier, bueno, lugar donde aparezca una fotografía del Empire State, están por lo general muy limpias y cuando uno llega al lugar eso no es así, no resulta del mismo modo. Entonces, caminar a la noche por las ciudades lo que a mí me permite es un término medio entre la realidad de la ciudad y la imagen que tengo de la ciudad. Es algo que me deja tranquilo porque me incomoda mucho la realidad absoluta del día, me incomoda porque es, porque, bueno, hay cierto grado de desilusión que no, no, no es algo que sea grato y si bien no es que espero puntualmente nada de nada en torno a las ciudades y demás porque entiendo cómo funciona y entiendo todo esto de lo que estoy hablando específicamente, siempre hay una especie de, no sé, podría decir de cuestión amorosa, ¿no?, que uno quiere reencontrarse con esas cosas amadas que, insisto, son imágenes de las cosas, no son las cosas en particular, ¿no?, uno ama ciertas postales de New York a partir de la imagen de New York pero no de la experiencia de esos lugares en vivo y en directo porque, bueno, excepto que uno haya vivido mucho tiempo en New York no hay esa posibilidad, no existe, digamos. Entonces, bueno, recorrer las ciudades de noche a mí me generó un punto medio entre la realidad y lo que yo tenía como imagen asumida en referencia, por ejemplo, a New York. Me pasó lo mismo con París, me pasó lo mismo aquí en Venecia y si bien no en todas las áreas en New York por ejemplo todo lo que es el skyline o sea la línea de horizonte que se ve desde la isla donde está la estatua de la libertad, bueno, eso es realmente fabuloso, funciona perfectamente bien de día y es muy, muy hermoso realmente verlo con la luz del día pero el resto me gusta mucho más de noche. Insisto, caminar las ciudades de noche aquí es posible en torno a que uno está tranquilo, puede hacerlo, puede ir y venir y cuando uno se saca ese miedo cultural que tenemos, esa cosa de, insisto, de identidad que nos es propia del miedo a andar de noche, a que, bueno, en los lugares oscuros o en los lugares solitarios nos puedan pasar cosas que bueno, sean desagradables, agresivas, violentas, etcétera, bueno, aquí se puede disfrutar mucho de algo que también, además de las ciudades, es el propio andar de noche. Yo, para mi trabajo y para mi vida cotidiana soy muy del día, me acuesto muy temprano, en la tarde, noche, a las nueve, diez de la noche estoy durmiendo y me levanto cinco de la mañana o máximo seis y estoy empezando esa hora con mi trabajo para aprovechar todo el día me encanta trabajar de día, no me gusta trabajar de noche, pero a la hora de estar de viaje y hacer este tipo de experiencias me encanta la noche. Creo que también debe ser y lo pienso, ¿no?, como una posibilidad de espejo de lo otro, o sea, el trabajo y lo cotidiano me gusta en torno a, bueno, toda mi experiencia actual, digamos, hacerlo de día y este otro trabajo, esta experiencia de viaje, de estudio de trabajo, me gusta hacerlo de noche. Así que, bueno, eso fue lo primero también que fui definiendo, no lo tenía tan claro, lo tenía un poco pensado, como había reflexionado al respecto, pero no lo tenía claro cómo iba a funcionar. en New York, el primer día que llegué fue fuerte también porque me costó llegar hasta el hotel, no estaba perdido, pero fue difícil porque, bueno, por varias cosas, había ciertas cuestiones con el metro que no terminaba de entender, pero eran absolutamente sencillas y porque además me colgué, voy a utilizar ese término, me colgué y me copé caminando por la ciudad y me demoré y, bueno, llegué como tarde al hotel y llegué realmente muy cansado porque caminé mucho, recorrí mucho y todo con la mochila a cuestas, digamos, a cuestas, en la espalda y llegué muy, muy agotado al hotel, hice mi check-in y luego me dormí una siestita y cuando me desperté ya era de noche. También, supongo que deben haber sido las siete y media, ocho de la noche, en este caso en New York se hace de noche más tarde, pero más o menos a esa hora y entonces me levanté y me fui a caminar, a caminar la ciudad, ¿no? a hacer esta prueba también de la noche y de ver si podía entablar un diálogo un poco más más real a lo que para mí es mi experiencia de la imagen de New York, insisto, que lo que había pasado cuando llegué porque había sido demasiado realidad, ¿no? Había sido muy distinto a lo que yo tenía como noción de New York, también en mi recuerdo, etcétera. Entonces, me fui a caminar, fue hermosísimo poder caminar, caminar aproximadamente hasta las 2 de la mañana fui, bueno, en el subte, no es metro, es muy, muy cómodo, en New York aparte es muy, muy fácil porque es muy ortogonal también, es muy sencillo andar en metro, en el subte y, bueno, fui esa tarde desde, yo estaba alojándome en la zona de Chelsea que es, este, como una zona que está entre medio de la punta de Manhattan donde estaban las Torres Gemelas para dar una referencia y la zona del parque, ¿no? del Central Park donde, bueno, están, en esa zona están los museos como MoMA, Guggenheim, ¿no? Bien alejado uno del otro pero es una zona muy enorme en el medio entre Central Park y lo que eran las Torres Gemelas en la zona del World Trade Center estaba mi hotel que es en una zona que se llama Chelsea una zona, bueno, que está muy de moda hoy por hoy estuvo muy de moda en algún momento luego pasó y hoy por hoy está nuevamente muy de moda con una área metropolitana muy, muy trabajada que están laburando realmente mucho para, bueno, de alguna manera definirla como un centro neurálgico muy importante de todo lo que es New York y realmente lo están logrando con una infraestructura impresionante una calidad en torno a lo paisajístico urbano al urbanismo en sí increíble realmente muy impresionante bueno, salí a caminar entonces de Chelsea tomé el metro hasta la zona cero hasta la zona de las torres gemelas y bajé en la impresionante estación una impresionante estación de metro diseñada por el ingeniero arquitecto Calatrava que, bueno, es realmente una maravilla una cosa absolutamente infernal demencial ¿no? Bueno, los neoyorquinos tienen esto del espacio público y el espacio semi-público diseñado de manera realmente escandalosa podría decir son exageradísimos y son absolutamente geniales para diseñar todo lo que sea en este tipo de espacios ¿no? desde estaciones de trenes hasta bueno, pasajes entre una calle y otra a través de un edificio etcétera realmente un espacio de esta estación impresionante infernal absolutamente bien resuelto de una escala que no tiene una medida que pueda dar como referencia o sea es realmente enorme inmenso y tiene muchísima complejidad ¿no? un proyecto con un programa de desarrollo y de trabajo de muchísima complejidad que bueno se desarrolló durante varios años y hace no tanto en realidad que se inauguró y fue realmente una fue y es una de las atracciones principales arquitectónicas en este momento en la ciudad de New York y bueno resulta realmente muy interesante ir hasta ahí aparecer ahí de ahí bueno caminé por la zona cero la zona de las torres gemelas que realmente es una maravilla lo que han hecho una hermosura y funciona realmente muy bien hay mucho ahí para analizar ¿no? hay mucho para ver para pensar para bueno deducir también de lo que es el espectáculo de un memorial hoy por hoy ¿no? lo que significa generar una atracción turística respecto a un desastre que termina siendo muy plastificado en lo que realmente es ¿no? no tenemos ya la posibilidad en general de visitando este este lugar sentir siquiera mínimamente lo que lo que pasó y bueno de forma más tradicional deberíamos sentir con respecto a semejante situación semejante delirio que fue el derrumbe de las torres gemelas y de algunos edificios más en lo que es el World Trade Center la verdad todo se ve hermoso y en eso se ve toda esta noción ¿no? que tenemos de la muerte hoy con mucha claridad una muerte plastificada una muerte espectacular transformada en una especie de recorrido turístico que nos deja la sensación de estar sin realmente haber sentido absolutamente nada lo digo además porque bueno yo estuve antes y después antes perdón de cuando estaban las torres y cuando ahora esta situación de ya no estando las torres y vi en directo el momento en que las torres se caían sobre sí mismas en aquel 11 de septiembre y los vimos por televisión todavía una época sin tanto internet con otra otra cosmovisión en la que todavía la muerte se sentía muy cercana desde otro lugar y se vivía la catástrofe en torno a la guerra desde una posición que era mucho más definida en lo humano en una calidad de la muerte para los humanos hoy por hoy creo que bueno con todo lo que ha pasado a partir de por ejemplo el uso masivo durante ya por lo menos una década de los videojuegos de guerra y demás en general la cultura tiene una y demás digo por ejemplo las películas etcétera tenemos una una visión y una sensación de la muerte que es muy electrónica una visión de eso que es muy de pantalla y este tipo de memorials están orientados a alimentar esa visión de la muerte en relación a la pantalla y no tanto a una sensibilidad o una bueno si se quiere empatía con personas que realmente murieron y sufrieron en este ataque terrible en el que dos aviones inmensos se estrellaron llenos de combustibles llenos los dos de combustibles uno en cada torre y explotaron ahí adentro con todas estas personas adentro de los aviones y adentro de las torres y bueno eso llevó a que el recalentamiento del acero con el que estaban esos de las torres bueno terminara dejando caer digamos algunos de los pisos donde se habían estrellado los aviones y eso por un efecto de un piso que cae sobre otro y que eso voltea el de abajo y el de abajo y el de abajo y el de abajo se fueron cayendo sobre sí mismas las torres y terminaron bueno derrumbándose ambas muriendo además bomberos gente que estaba en las torres que no pudo salir que estaba en los pisos superiores a donde se habían estresado los aviones etcétera es decir aquí en ese memorial se está recordando todo eso y si bien está esa información y debo decir que después visité el museo también del 11 de septiembre está todo está se puede ver con claridad pero no se puede asumir con una cercanía a la muerte más que como algo plastificado como algo que está impermeabilizado perdón para como se dice no para las lágrimas hay mucho interés uno puede generarse una especie de bueno no sé de conocimiento incluso acerca de lo que pasó y demás pero nunca termina ocurriendo un sentimiento estos lugares no generan sentimientos generan una información hacer conocimiento y en eso una cercanía desde ese lugar pero no un sentimiento no podemos en general sentir nada sobre lo que sucedió ahí sino bueno todo lo contrario nos vamos con la noción de que supimos mucho pero no no hay nada que se haya sentido profundamente no se siente tristeza no nos dan ganas de llorar no vemos ninguna expresión ¿no? vi solamente una sola señora en el museo llorando que fue claramente una excepción ¿no? seguramente alguna familiar o algo de alguna víctima hablando con uno de los guardias me contó que por lo general este tipo de cosas pasan con gente que no había podido ir nunca todavía y que van después de muchísimos años ¿no? incluso personas del mismo Estados Unidos para nosotros es muy común de algún modo entre comillas ¿no? el hecho de poder viajar o de pensar en algún momento hacer un viaje etcétera si bien es una cuestión muy difícil y finalmente no es tan sencillo en ninguna en ninguno de los aspectos ¿no? que hacen a un viaje como por ejemplo este tenemos alguna cultura de clase media para decirlo de alguna manera que bueno lleva a la noción de un viaje posible que en Estados Unidos por ejemplo para la gran mayoría de la gente no es así ¿no? la gran mayoría de la gente que son trabajadores vamos a decirlo de ese modo que no quiero usar esas palabras pero bueno las voy a usar para que nos podamos entender estas personas ¿no? que son laburantes como podría hacerlo yo en términos de si se me analiza puesto en Estados Unidos yo sería un laburante más estas personas por lo general no pueden viajar no salen del país y muchas veces tampoco pueden viajar dentro del país entonces cosas que uno podría imaginar que si es un familiar de una persona que murió en el ataque a las torres gemelas bueno han pasado muchísimos años ¿no? casi 20 años y entonces bueno ya se supone que podría haber venido esa persona a encontrarse con el lugar y hacer su acto de duelo ¿no? ahí presente hacerse esa presencia pero bueno muchas personas insisto no han podido todavía viajar esto es lo que me comentaba este guardia del museo que me contaba que bueno hay muchas personas que vienen por primera vez después de tantos años a hacerse presente donde murieron sus familiares los cuerpos por lo general de la gran mayoría no se encontraron nunca porque quedaron entre las ruinas ¿no? bueno fue todo realmente un desastre y y estas personas bueno vienen a recordar esto ¿no? yendo por ese lado también voy por supuesto contando como me va como va apareciendo en mi mente ¿no? el recuerdo de lo que ha estado pasando sin orden y bueno de alguna manera generando una especie de recorrido ¿no? en esa memoria que me está quedando de este viaje y que bueno es un recorrido muy aleatorio que de alguna manera busca ese rabundeo que también estoy buscando siempre en las ciudades que bueno aquí se hace presente en que no voy en orden ¿no? voy a contar así porque es como mejor me sale como quedo creo digamos que es del modo en que las cosas son mucho más honestas y sinceras a la hora de contarlas también ¿no? una de las cosas que también veía concretamente fue cuando viajé de por ejemplo New York a Pittsburgh y luego de Pittsburgh a Filadelfia y de Filadelfia a New York ¿no? de New York a Pittsburgh viajé en colectivo de Pittsburgh a Filadelfia viajé en colectivo y de Filadelfia a New York viajé en tren los colectivos los buses digamos el bus es por lo general para bueno personas que no tienen dinero para viajar en avión o en tren que más o menos los precios del avión y de digamos de un vuelo y de un tren rápido es más o menos el mismo precio digamos varía mucho o sea un viaje en colectivo puede costar 30 dólares y el mismo viaje en avión puede llegar a costar hasta 100 como base digamos ¿no? la gente por lo general volvemos al punto ¿no? el laburante común viaja en bus esto significa que hay mucha gente en Estados Unidos porque realmente esa clase de laburante es muy enorme ¿no? porque en Estados Unidos todo es enorme hay mucha gente que viaja en estos bus y la verdad que son todo un punto a analizar ¿no? son toda una realidad a analizar en primer lugar están no hay casi estaciones de bus ¿no? o sea son la gran mayoría de las líneas son líneas que paran en la calle que te dejan en la calle ¿no? o sea que cuando llegas a la hora que sea te bajas en una calle no te bajas en una estación como nosotros tenemos por lo general vistas en Argentina que son las estaciones de colectivos ¿no? las terminales de ómnibus que hay en cualquier pueblo que hay en cualquier ciudad que en las ciudades son además enormes bueno aquí eso no sucede con los colectivos con los buses ¿no? no sucede con el bus sucede sí con las estaciones de trenes o sucede también con los aeropuertos que son para una clase que tiene más acceso ¿no? económico a este tipo de servicios porque son realmente caros para un nivel medio de sueldos de trabajo de laburo ¿no? de laburante bueno esto la verdad es que se ve muy claramente y se ve también cuál es la noción ¿no? de este sistema político-económico que bueno descuida absolutamente toda esta otra área ¿no? porque bueno cuando uno viaja en tren en el caso de Filadelfia a New York la verdad que es cómodo es confortable bueno todo funciona sumamente bien uno sube en una estación baja en una estación etcétera si bien los colectivos funcionan perfectos o sea salen a horario llegan a horario el horario es o'clock o sea es exacto nunca se puede comparar con las estaciones de trenes o las estaciones de o en los aeropuertos una parada en el medio de la calle ¿no? que aparte están en lugares que no son muy muy cómodos digamos por más que en la gran mayoría de los casos en estos casos que a mí me tocó ¿no? que son muy poquitos pero pues estuve investigando algunos casos más por próximos viajes y demás están las paradas en los lugares del centro ¿no? de lugares bien centrales de las ciudades pero están como en lugares paralelos ¿no? a lo que es realmente los núcleos de esos centros digamos una especie de transversalidad al centro dentro del centro pero en una especie de transversalidad como en una como en un a un costado ¿no? dentro del centro pero a un costadito los asientos de estos buses son realmente terribles no se puede creer son realmente terribles es incomodísimo viajar bueno nosotros en Argentina yo especialmente que viajo mucho en colectivos realmente uno viaja cómodo confortable paga un poco más y tiene un asiento mejor incluso que es un asiento cama etcétera ¿no? bueno todo eso aquí no existe y es si bien los boletos y los pasajes que yo pagué fueron muy económicos el que le sigue digamos que es una calidad un poquito mejor es más o menos lo mismo no varía mucho puede que el asiento sea un poquito más grande es la única diferencia realmente muy muy incómodo y muy descuidado ¿no? muy descuidado todo uno ve cómo la gente tiene que viajar cómo tiene que dormir el estado en el que se da eso y también esta especie de Estados Unidos que está en paralelo a la noción plastificada también que tenemos de de sus ciudades de su cultura de bueno sus comodidades y su confortabilidad todo esto nunca aparece realmente ¿no? en todo lo que de Estados Unidos consumimos vemos y insisto se va haciendo de nosotros en la cultura de la imagen y que bueno va constituyéndonos también en una identidad ¿no? que se relaciona con esa imagen la imagen norteamericana que nos es a la gran mayoría del mundo bueno una referencia absolutamente directa para lo que implican nuestras realidades ¿no? porque sea que estamos a favor o que ni a favor ni en contra o que estamos en contra de lo que el poder y esa manera de Estados Unidos de irse metiendo sobre nuestras realidades cotidianas tiene en eso nunca entra o nunca se va metiendo desde este lugar ¿no? desde este lugar en el que bueno ocurre este Estados Unidos transversal si se quiere u oblicuo a lo que tenemos generalmente visto generalmente sabido y que de alguna manera está en el deseo ¿no? del momento de encontrarnos con ese Estados Unidos que es de alguna forma mucho más impecable mucho más HD de lo que realmente después es es igualmente pasa con los museos igualmente pasa con un montón de cosas que no sean las centrales ¿no? me pasó con el museo de Warhol en Pittsburgh que fui específicamente a Pittsburgh a visitar este museo bueno una maravilla pero a la vez bueno realmente muy muy pueblerino ¿no? uno se da cuenta que la cultura estadounidense que también tenemos aprendida es la cultura de las grandes capitales como puede ser New York como pueden ser Los Ángeles como pueden ser alguna que otra ciudad más ¿no? Miami Chicago bueno algunas ciudades enormes que tienen una cultura bueno muy urbana reconocida y determinada que nos es un digamos un faro constante para pensar los modos actuales de vivir en la ciudad de manera de buena manera ¿no? Pittsburgh es una ciudad muy enorme una ciudad con muchísima energía se nota una ciudad muy viva pero es con una mentalidad muy pueblerina un lugar que se siente inmediatamente así ¿no? bueno no muy acostumbrados a los turistas además en el museo mismo el museo Warhol que es un museo importante porque bueno tiene la función de resguardar y de atesorar y a la vez de cuidar y de seguir investigando toda la obra de Andy Warhol que no es menor porque Andy Warhol es uno de los tres artistas más importantes de la historia del arte del último siglo mundial ¿no? o sea es un artista realmente que tiene un peso dentro del arte de esta historia reciente bueno el museo se ve muy alejado a esa posibilidad ¿no? y a esa responsabilidad que implica semejante posición de Andy Warhol dentro de lo que el arte es hoy el museo se ve muy pequeño se ve realmente muy pobre y específicamente el gran problema que tiene es que Andy Warhol está tratado como un artista plástico podría decir que incluso está tratado como un pintor y está expuesto y está esas exposiciones están desarrolladas en torno a eso a Andy Warhol ser un pintor y a estar exponiendo pinturas ¿no? en esto por supuesto hay mucha serigrafía y fotografía y alguna que otra instalación y bueno mucho mucha pintura en torno a serigrafías pintadas etcétera pero todo expuesto como pintura desde la tradición de la exposición de la pintura y también desde lo canónico de de esas formas ¿no? a nivel de presentación y de desarrollo y de intención de que llegue a los demás de una manera clásica ¿no? una pena realmente porque si hay algo que Warhol nunca fue fue un pintor y si hay algo que Warhol nunca se determinó finalmente una vez que murió y que pudimos ver todo el cuerpo real y enorme de su obra es un artista plástico ¿no? o sea Warhol no es un artista plástico Warhol es un artista que viene de la plástica pero que es en su definición un artista netamente contemporáneo ¿no? un artista que empezó con esa noción de la posmodernidad de lo contemporáneo y que bueno fue uno de es fue y es uno de sus mayores representantes ¿no? un artista que hizo muchísimas cosas y que en este museo no están para nada reflejadas solamente está reflejado insisto una parte de su trabajo el resto no no está reflejado todo su trabajo social de campo ¿no? todo lo que hizo con la factory en torno a las personas que estuvieron ahí en torno a un trabajo específicamente desarrollado en un territorio ¿no? que era el territorio del underground neoyorquino de ese momento no está desarrollado todo no está expuesto ni nombrado ni menos aún desarrollado todo lo que hizo en sus viajes ¿no? en estos jetsets que él empezó a organizar no están desarrollados sus trabajos en los medios ¿no? su trabajo en MTV su trabajo con revistas como Interview no están desarrolladas sus áreas en relación al cine al video al video arte tampoco al NetArt ¿no? que también él empezó con eso antes de morir y bastante que desarrolló si bien fue poco pero bastante para la época no está su trabajo periodístico no está su trabajo en textos bueno hay muchísimas cosas ¿no? que Andy Warhol es y que Andy Warhol se conforma en todas esas posibilidades ¿no? como un artista de obrar ¿no? un artista que obró y que de ese obrar resultaron muchos tipos de materiales entre ellos también obras plásticas si se quiere pero no fundamentalmente eso ¿no? bueno este museo lo que hace es mostrar a un Andy Warhol como artista plástico como artista de la pintura un pintor que bueno no sería nada malo al contrario estaría buenísimo si es que eso hubiera sido pero realmente eso creo que no fue mi estudio al menos de su trabajo de su obrar y de bueno su personalidad etcétera realmente este museo es muy decepcionante ¿no? un museo que deja muchísimo que desear estuve ahí haciendo un trabajo específico que tenía que tiene que ver con una investigación que vengo desarrollando de hace mucho tiempo y que está orientada sobre los bordes de algunas de sus serigrafías y que desde ahí parte hacia los bordes en todo su trabajo ¿no? los bordes entendido como una definición metafórica con la que voy bueno llegando a distintos puntos de mi investigación esta investigación que la tengo abierta desde hace año y la voy desarrollando de a poco bueno requería que esta vez estando en el museo tomar algunas fotografías de los bordes de algunas serigrafías etcétera ¿no? algunas cosas muy puntuales que fui a hacer ahí o tomar algunas fotos de los rótulos de las cajas del archivo de su archivo del archivo que se llama cápsulas de tiempo que bueno están expuestas digamos estas son unas 300 a 600 cajas no se sabe bien todavía que Andy Warhol dejó ¿no? en las que él fue guardando a diario todo lo que se le cruzaba ¿no? tenían unas cajas de tamaño regular son todas iguales una caja más o menos de unos 40 centímetros por 30 y de alto tendrán más o menos unos 30 centímetros una caja común digamos grande de cartón que él tenía al lado de su escritorio y ahí iba poniendo todo lo que se le cruzaba ¿no? y bueno se han encontrado desde obras de él o sea dibujos sketch o sea ay no me sale ahora bueno todo un tema con los idiomas tengo tres idiomas en la cabeza y es un despelote absoluto los bocetos ¿no? se encontraron en las cajas de bocetos textos entradas al teatro cosas sin abrir que le llegaban como por ejemplo invitaciones regalos como libros se encontró plata también ¿no? se encontraron direcciones mensajes que le dejaban para otras personas en que le anotaban un papel bueno etcétera esas cajas contienen una infinidad de materiales que bueno son realmente una como él bien lo dijo ¿no? una cápsula de tiempo todo este archivo son unas cápsulas de tiempo que finalmente son una cápsula de tiempo que muestra ¿no? a partir de todos esos documentos de todos esos materiales que quedaron guardados en esas cajas bueno toda la idiosincrasia ¿no? desde un punto de vista acerca de una época ¿no? desde el punto de vista de Warhol de la época en que guardó esto que fue desde mitad de los años 70 hasta su muerte que fue a finales de los 80 estas cajas estas cajas están todas puestas en el museo en una especie de vitrina en la que uno las ve todas puestas en una estante ¿no? y las ve a través de un vidrio por el otro lado del vidrio esos estantes están dentro de una sala que es la sala de investigación o sea lo que uno hace es entrar a la sala de investigación de estas cajas donde se siguen investigando se llevan abiertas recién un 40% más o menos es un trabajo lerdísimo que bueno lleva muchísima investigación ¿no? es un trabajo de mucha tarea bueno para poder catalogar para poder tomar referencias reales para poder saber de qué se trata todo eso que hay en cada una de las cajas bueno esto como lleva mucho tiempo hay un grupo de investigadores que está trabajando todo el en todo momento digamos sobre estas cajas sobre el contenido de estas cajas y eso está puesto en una especie de sala que es como una pecera gigante donde uno ve la gente trabajando a través de las cajas de los intersticios que quedan entre caja y caja porque todas las paredes están cubiertas con estas cajas uno entra como una especie de recinto en el que las paredes están son grandes muros de vidrio donde atrás están las cajas puestas y entre las cajas uno ve que adentro de ese lugar hay gente trabajando con todo esto en la investigación de este archivo de cápsulas de tiempo bueno una de las cosas que yo podía quería hacer y que era indispensable para eso ir al museo Warhol era sacar algunas fotos de los rótulos de las cajas que ésta era vista bueno por suerte pude hacerlo pero a lo que quiero ir es que con todo esto que yo iba a hacer realmente tuve mis cinco minutos de fama como bien decía mi querido Andy en su propio museo porque les pareció muy raro a las personas de seguridad que yo sacara fotos sobre los bordes de las pinturas sobre los bordes de la serigrafía algunos bordes de dibujos incluso de fotografías que bueno tienen que ver insisto con este trabajo que yo estoy haciendo de investigación y bueno en un momento yo empecé a sacar estas fotos y me vinieron a preguntar que por qué sacaba fotos de los bordes entonces a la persona le expliqué bueno que el investigador que estoy investigando sobre los bordes le conté un poquito más y de ahí en más no dejaron nunca de estar detrás mío estuve aproximadamente cuatro horas en el museo es un museo bastante chico finalmente yo iba y venía volvía y volvía sobre lo mismo varias veces y siempre tenía detrás un guardia vigilándome muy de cerca cosa que bueno me parece muy bien y respeto porque podría tener alguna otra intención de dañar la obra etcétera está bien pero me pareció una actitud también muy poblerina de no entender realmente qué es lo que estaba haciendo como investigador y de no alentarme y gritarme de hecho más posibilidades todavía de las que evidentemente tenía como público ya que estaba haciendo eso obviamente no pretendía nada en particular pero en cualquier otro lugar hubiera sucedido que ante la situación la reacción por parte del museo hubiera sido otra aquí la reacción fue absolutamente bueno no sé como pajuerana digamos fue muy pequeña a la dimensión que ese museo tiene en la obra de bueno el obrar de Warhol que conserva y expone bueno una decepción la verdad una decepción me encantó ir me encantó estar ahí me encantó ver todo esto ver que el museo está trabajado digamos las guías lo que interrecibe etcétera son toda gente muy joven muy instagram gente muy boba ¿no? que me pareció particularmente excelente la elección porque pensé si Warhol hubiera tenido que elegir gente para su museo hubiera elegido toda esta gente que es moderna como decía él ¿no? que es fabulosa y que se ve fabulosa ¿no? con sus cortes de pelos raros con su ropa rara con su estilo raro entre comillas siempre el raro y que bueno le dan un color un color digamos distinto a un museo ¿no? además muy jovencitos chicos entre 20 y 30 años todos chiques y bueno pensé eso ¿no? dije bueno que buena decisión curatorial al menos en general de tener esta gente estas personas ¿no? que hacen tan la idiosincrasia de Warhol y que se ven así tan bobos ¿no? se veían bastante bobos bobes en todo sentido ¿no? todo el tiempo sobre todo cuando me perseguían ¿no? fue muy divertido ser perseguido por estos bobos instagram ¿no? que me encantaron o sea realmente me encantó este con quien hablé y que le expliqué bueno fue realmente interesante y en un momento creo que entre mi inglés que no es tan claro y como a su sorpresa de lo que yo estaba haciendo me miraba totalmente desorbitado y pienso que totalmente fuera de ya la conciencia ¿no? de lo que estábamos hablando o sea creo que en un momento realmente se perdió y que no no pudo volver más después me vengo a enterar ¿no? después me fui a enterar que estos chicos son estos chiques son chiques de la facultad de la universidad de Pittsburgh que formen artes y que bueno son una especie de pasantes ¿no? es decir tampoco son gente realmente formada para estar ocupando ocupándose las tareas que se ocupan dentro de ese museo por lo tanto también fue una desilusión creo que bueno todo me desilusiona muchísimo bueno voy a hacer otro audio